Muchísimas gracias por estar acá en esta recorrida que hicimos con el gobernador, con el intendente de Garupá, con el intendente de Posada y mostrar un poquito cómo va a quedar la obra de la travesía urbana de la ciudad de Posada desde el Nodo Garita hasta lo que va a ser el Acceso Oeste. Desde el Acceso Oeste hasta Itambeguazú van a ir colectoras también que se va a hacer otro tramo diferente a este esquema que tenemos en la calzada central. Pero toda la obra va desde el Nodo Garita hasta Itambeguazú. Y un poco la idea era mostrarle al gobernador las inversiones que se han hecho desde la provincia en esta obra tan importante y agradecerle con este tema de que en estas épocas donde falta mucho financiamiento para obra, el gobierno de la provincia sigue apostando a la seguridad vial y seguramente en la medida de las posibilidades vamos a ir terminando otros tramos para dejarlo habilitado como corresponde. ¿De cuántos kilómetros, de cuántos metros estamos hablando? Hoy estamos habilitando aproximadamente 900 metros de aproximadamente 13 kilómetros que vamos a tener hasta Itambeguazú. Ingeniero, ¿esto se hizo con fondos provinciales? ¿No llegaron los fondos nacionales? ¿Cómo fue el nacimiento? Esto hoy se está financiando con fondos provinciales. Hay una falta de financiamiento de fondos nacionales, que es una obra que estuvo parada prácticamente cuatro años, en las cuales ha sido mínimo el avance. Es por eso que tratamos de ejecutar por lo menos este primer tramo con los recursos que disponemos desde la provincia y que se está concretando hoy. ¿Estas obras van a continuar una vez que usted asuma la municipalidad de Posadas? Sí, porque es un contrato que está vigente, que es desde la Dirección Provincial de Vialidad, que financia la provincia y que tiene todo el aporte de técnicos y empresas que tienen un contrato legal que corresponde a que se ejecute todo. ¿Van a ser uno de los ejes centrales que va a tener usted como intendente de la ciudad de Posadas? No, yo creo que las obras se tienen que dar un poco no por, diríamos, por una cuestión de gestión, sino se tiene que dar por una necesidad de todos los vecinos de que tienen que tener la seguridad vial. Es una responsabilidad del funcionario tratar de resolver estos temas. Yo creo que, como este, hay muchos temas en la ciudad de Posadas por resolver. Ingeniero, en cuanto a la seguridad, van a circular los autos por los carriles del medio y para poder ingresar a la izquierda hay que entrar por las colectoras. Así es, hay que hacer un retorno que está debidamente señalizado, en donde se puede girar, solamente se puede cruzar a 90 grados, no se puede girar a la izquierda. Entonces, es un tema que es muy importante para que lo vamos a ir capacitando de a poco al usuario de la ruta 12 o de la avenida de la travesía urbana para que lo haga como corresponde, ¿no es cierto?